y trasveciado también un posito de primera fase bien con ese empate cero contra argentina empate a dos contra rumanía ese partido duro partido de rumanía y victorio en contra rusia 3-0 entonces vamos a continuar con el mismo ostras de tumba hoy está no va a estar bien fue la revelación en el último partido tiene mucho menos contacto físico pues efectos y paja y paga no se van a quedar límite se van a quedar libid gana fede mccanay y que que también está mal pues vamos con el equipo base el 11 tipo hagamos a jacks amon jacks juega jacks jackson gol contra la suecia que en donde va a estar brolin un equipazo socio también lo cogeremos humana ya los cuartos en camión que esperemos pero que cogiese ya la cogiese alas ya contra rusia con esa victoria y ese estilo ya reconocible hay de degrasividad velocidad practicidad ya ha llegado el momento de ponerse serio vamos camirún esos leones mientras que los mejores equipos intentan poner a sus onces de gala en el campo la mayor asistencia en las gradas y el aumento de los decibelios futuro portero del deporte jackson gol se va a titular hoy en la copa que cada vez parece estar más cerca en cualquier caso esto no está definido suelecia dura es una selección dura que tiene muy buen ataque tiene muy buen conjunto general parece que ambos conjuntos tienen prisa por clasificarse entre los cuatro mejores equipos y román villiquibilla y milla tienen vamos allá vamos camirún por si acaban de volver no se han perdido casi nada he tratado millar he tratado atención no ha visto lo ha visto lo ha visto es cierto no está hoy mi amigo es Benson siempre lo llamamos Benson a Ravelli a Toma Ravelli doble fanta vámonos muy bien Jacks ha tenido que emplearse a fondo el caso de vuelo pero es una de esas paradas en los que no cabe más que afecta de corte busco yax vamos allá ay ahí 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 está para recuperarla desde ahí pueden llegar arriba muy bien recuperada vamos camero un camero un oh yeah en fede hay avance de en fede en el área uy qué manaza abre el campo supera la defensa uy por el juego parece que está manaza y eh anderson a salvaje dos veces a suecia ha salido bien ha salido bien que no vamos camero un leones indomables a tope a tope camero un oman villic oman villic ahora sí oman villic parecía haber dejado sentada la defensa pero al final a alguien anduvo tan fino como él yo creo que el control es lo que le juega la mala pasada a ver un tiene defensas que no son a ver qué con una colocación pues a veces un pelín deficiente y tal pero rapidísimos eso mola mucho son balas hay roger mío ay lo intentó roger que bien la ha peleado se ha quedado donde iba roger 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 vamos libit 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 ahhh roger le falta el puntito eh roger 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 eh 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 que buen balón adelante Oman, mijica Pero por qué A Oman, envíasela A Oman En Fede, no me falles En Fede En Fede Tiene que ser el puñal De Camero 1 Horrible Madre mía Dios mío, lo que acaban de liar Bueno, la gana está a punto de liar A ver, pero que ha tocado Ah, sí, ha tocado Brolin Ahora va, venga, 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 venga Venga, venga Venga, macana Ha tenido muchos problemas Ha sucedido dando guerra Sí, la defensa rival ha estado muy rápida Y le ha cerrado todos los espacios Está clarísimo que saben que es el hombre más peligroso Intenta cortar todas sus acciones Bien, 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 bien Vamos allá ¡Atención! ¡Uf! Se está salvando a la especie Bien, ese físico Vamos, Camero 1 ¡Ay! Está costando Camero 1 Bien, vamos, macana Ahora sí, macana Ahora sí, macana No tiene macana ¡Uf! Empujón 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 Bloqueo Hido un bloqueo ahí Esto no es baloncesto ¡Ostras! Pero no va a tener golin ¡Uf! Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa Va a llegar justo a tiempo para realizar el corte Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número ¡Bien! No queda otra es la mejor decisión ¡Vamos, Kaman Vigic! ¡Prefieres jugar en el alto! ¡Vamos, el gol! ¡Madre mía! ¡Llega tiempo para despejar! Bueno, 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 no es posible al lado, ¿eh? Primero partido en la mitad Y dura Se ha defendido muy bien A mí no tiene gol Así fue 0-0 El querido perder al menos unos dos goles en la segunda mitad La pelota vuelve a rodar Un partido muy rápido Y no quiere pasar la barrera de semifinales Bueno, en este caso, en este mundial, ni siquiera habían pasado De octavos, creo Los equipos africanos Madre mía Roger Roger Esta sí que ha sido buena Buah, como se le fue a Roger El partido se va a reanudar Tras el cambio Al equipo está claro Es que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar Ahí, Fede, muy bien Eso es, eso es Eso es Ay, se le fue Macanay, macanay, macanay Muy bien, Fede Bien, un manbillic Un manbillic Un manbillic Tiene dueño Bien, macanay Ah, qué bien, qué bien sale Camero Qué bien sale Camero Mira, mira, mira Está rondando Camero, está rondando Mucho peligro Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Muy bien, nos está tocando Ahora, ahora se está Vamos, macanay Ay, macanay, macanay Macanay, macanay, macanay Parece que sale de esa Mira, 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 mira Madre mía, madre mía Y otra vez Un pasito, eh Estaba Rollera y preparado ya Está faltando, vamos, nada Eso va a fastidiar mucho el técnico Demasiado predecible Vamos, Fede Una defensa de lo más terrible De la que no se anda con chiquitas Y tampoco había alternativa Muy bien La manda arriba Ahí, juego rápido Vale No No De falta ese último pase Está faltando el último pase Con Camero Para liarla La gestación peligrosa Acaba en falta Cuenta de la área En breve Tendrá que venir el cambio ya Acaba de escuchar Su última advertencia Hace solo unos instantes Está teniendo buena sanidad Pero el último pase Está feñando Es que no le queda ni medio Telediario sobre el campo Insiste en seguir por ese camino Yo si fuera él Haría un poquito de caso La verdad Ah, bien Otra vez Otra vez Es el último pase Vamos Cameroon Decide mandarla hacia adelante Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo Por todos los medios Gran trabajo por su parte Bien Camambiyik Bien Eh, 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 eh Joder Me parece que en este momento De partido Las contras pueden ser letales Para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades Bien Bien Va Venga Venga Madre mía Fede Otra vez por ocasión Gran jugada, eh Pero apenas hay tiempo Ya una pena Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eso es En Fede En Fede En Fede Vamos Vamos Cameroon Tiene carril Para correr Por la izquierda Oh, qué flojo David Otra vez Cameroon Vamos Cameroon Mira Míralo Ahí está Roger Milla Roger Roger Ganó el último minuto Victorion Lo ha hecho muy bien En la primera Tacada Pero nada Que hacer En el segundo Disparo El delantero Demuestra una cosa Importante Los reflejos Qué importantes Los reflejos Para un delantero Ha conseguido Reaccionar con rapidez Y ha metido Cameroon 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 A semis Roger Milla Recarga Suecia Cameroon En el último minuto Vamos Cameroon Es suficiente Es suficiente Para pasar La siguiente ronda Italia Italia Bélgica Camerún Alemania Partidazo Venganza Venganza Pues Camerún Quiere vengarse Del amistoso Este de preparación Nibit está mal Cuéntanos Buz Fetumba Vamos a meter A Fetumba Que se marcó Un partidazo El otro día Pues Fetumba Camambijing No lo podemos quitar Es mejor en todo Que creo que debo Mentir a vos Hoy ya me enteramos Y ya está Se tumban Lo dejaré Para la segunda parte Pues casi Equipotipo Alemania Con Prisman Boller Bain Mataus Moller Bueno Casi nada Es el medio campo alemán Moller Y notar Mataus Al que en el 94 Se sumó a don Matías Matías Amela Balón de oro Cuatro equipos Eso es todo Lo que queda En la penúltima ronda Eliminatoria De este espléndido Torneo Los dos aquí presentes Aspiran con firmeza A llevarse la copa Ambos equipos Confían en sus posibilidades Y no es para menos Después de llegar Tan lejos La competición Ha estado cargada De emociones No es un poquito partido Y seguro que aún Nos esperan muchas más Antes de llegar Al gran apogeo final Estamos así es En uno de los escenarios Más conocidos De los Países Bajos Y quién sabe Si de todo el continente El Johan Cruyff Arena Hoy se decide Uno de los finalistas Pues vamos allá Eso es justo Lo que vamos a ver No se me ocurre Ningún sitio Mejor en el que estar ¿No Maldini? Si, a veces me pasa Que me sorprendo Por lo rápido Que pasan las cosas En fin, sin duda Este es uno de los partidos Del calendario Para los equipos implicados Una gran oportunidad Para coronarse Y seguro que ninguno Piensa renunciar a esto Yo apuntaría Fíjate Apuntaría una cosa Y es que Un inicio de partido Y conservador Y Alemania Va a la taquilla ¿Ve? 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 Bueno, bueno, bueno Macanay, 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 Macanay Macanay ¡Pum! ¡Camerún! ¡Homban Villic! ¡Eda la posibilidad de canal! Debe mantener la calma ¡El delantero ha conectado de cabeza! ¡Vamos, Camerún! ¡Atención, Camerún! ¡Ve puede ir a la final! ¡Va a morder! ¡Quiere morder, Camerún! ¡Quiere sangre, Camerún! ¡Leones indomables! ¡Vamos, en Fede! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Va a morder! ¡Roger! ¡Ya ha marcado la pareja! ¡Siete minutos y ya tenemos doblete de la pareja! ¡Con Mamvillic, Roger Millard! ¡Roger Millard! ¡Cinco minutos! ¡Qué partida! muy bien llevada en td mamillo mamillo roger ahora va a ir a alemania remolque que sean muy peligrosos no hay manera de ganar está avanzada mira, 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 mira vamos Oman mira, mira, mira que ha tenido ha tenido Oman cuando tiene estos momentos de locura de fuego vida, esto es vida vamos a cambiar se está comiendo Alemania y en td y roger fuera de peligro hace falta en momentos sí que recuerda a la nigeria a la supernigeria del 94 por momentos en aquella era una selección más loca mira, 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 mira roger al ser dentro del área se la jugaba la entrada ha sido limpia y sigue, sigue corriendo hacia la vuelta y lo intentaba ir quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir también se come Alemania fede está en shock Alemania está está con los pajaritos Alemania está con los pajaritos hay que matarla que no pase como contra Rumanía hay que aprovechar los pajaritos venga venga está en shock no puedo hacer nada no puedo hacer nada no puedo hacer nada el corte ha sido crucial se veía que esa jugada tenía mucho peligro Klisman no Klisman no Klisman no o casi la lía Rudy bueno están todos bien marcados duele vamos allá Camerún mira 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 pum madre mía se ha salvado Alemania otra vez se está salvando Alemania pero bien que partido Camerún mejor partido del mundial retrasar esa pelota la pone desde lejos pues o no ha tenido Alemania eh muy bien en juego pero se equivocaba decide sacarlo en corto y eso va al medio Alembus bus toquecito muy bien Roger Millar vamos Roger vamos Roger Millar mira empujón empujón árbitro empujón empujón falta igual a falta se han consumido ya 40 minutos que olgo a la falta eh tucho mira, mira 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 otra vez en Fede puh todos están bien madre mía pero 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 ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? Camerún 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 parece que estén dopados Camerún la mete al área eso y con esto se acaban los primeros 45 minutos de esta semilla vaya, vaya, primera parte de Camerún espectacular esos 6 tiros no creo que no hacen gala a lo que hemos visto de los tantos que han conseguido pero sea como sea tendrán que apostar por ello al 100% resultado que impera en el electrónico la pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad retrasan el balón y vuelven a empezar vamos muy bien muy bien muy bien a un huele bueno roger 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 el portero la manda lejos balón en largo no no madre mía ay bacanay bien mira, mira, mira mira, mira pero no te pares son mambillic no te me pares son mambillic quiso ponerla en profundidad pero la cortó el rival ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar mira, 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 mira mira, macanay mira, macanay uff esto puede traer cola mía, como está sufriendo Alemania bien ven Camerún ahora meteremos cambios para refrescar epa, 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 epa no, 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 no bien, en vuele vamos, en vuele en vuele en vuele ahí mía uy pues estaba ya solo, eh bueno de rogero balón largo del portero necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo parece que estaba adelantado los dos no estaban atentos mal, mal mil por moler andreas, andreas señalado andreas señalado bien calma, calma vamos en cd en cd con cd está ahora que tiene el balón está, está, está que menudo forojo se ha tragado vamos allá bueno, se la que vamos a dar a Fetumba a los dos ahí fresquitos no puede más un pelín más ahí a Macanay ahí va mira, mira, mira mira, mira, mira mira Macanay mira Macanay mira Macanay uff ha conseguido despejar la bola vamos se tumba se tumba que te no, no, no abuelos alemanes de la suerte han tenido la diferencia se reduce a un gol que velocidad para rematar ha ganado ganado y gole la situación ha sido muy cuestionable creo que vamos a bajar líneas cuarto gol y vamos a meter un cambio mira Macanay está ya frito mawank venga parece que tenemos parece que tenemos que tenemos un nuevo cambio bueno al ritmo que llevaba es que no podía más hubiera tenido que terminar el partido sentado en el test le quedaba ya muy poquita gasolina así que cambio lógico saque de centro solo van un gol por debajo alemania alemania va a topear roger joder roger esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante pero ahí toma castana eso es eso es muy bien muy bien clarísima clarísima gol gol balón para arriba es el tipo de defensa que pone el mawank vamos mawank ya te lo decía yo bueno goles son amores ¿no? pues le van a estar dando el amor al resto del mawank ahí va joder eso nos falta claro la defensa está mucho mejor organizada ya la juega atrás el árbitro también podía pitar alguna falta no pasa nada lo de antes es una pena a tomar por culo venga se están quedando sin tiempo ya tienen que mover mejor la pelota mover mejor la pelota vamos presión ¡eh! 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 mira, mira, mira mira mira, mira muy bien eso es Muy bien ¡Se tumba! Bien jugado, Camilo ¡Vamos, Camerún! Merecido el gol de Alemania, ¿eh? Inmerecísimo ¡Vamos, Camerún! ¡Pues se acabó! Creo de verdad que los datos nos reflejan los superiores que he sido caminando, ¿eh? O eso me ha parecido en hoy Y aquí finaliza la retransmisión Y oye, Bélgica, con Bélgica, que se ha cargado a Italia en penaltis Así que da cuadro Lo que debería ser la final, lo original, Alemania y Italia se ha quedado en semis Ya a ver pichichi cómo va el tema, porque estarán ahí, mi amigo Milla, hombre Hombre Roger está pichichi Yoman Vigie con 2 Inalaca del Mundial Italia 90 Camerún, Bélgica Bueno, cuando juego con equipos africanos Suelen tocar equipos de este tipo, ¿eh? Me tocó Irlanda con Nigeria Bueno, a ver... Uy, 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 qué bien están Mi abuces es un nuevo que está mal Bueno, lo bueno es que tendremos ahí... Uy, son gol Vamos, son gol Pues va a jugar son gol a final, ¿eh? Está bastante bien el equipo Contra la Bélgica de Predom Gerets Sifo De Cris Y... Y esto, bueno, tenemos bien a los jugadores para la segunda parte Para los... Para la reserva Para los refrescos Y jugará con un ente tipo Camerún Y eso sí, con Songo Jack Songo titular Que está... Está que se sale Y lo hizo muy bien también En el... En el partido que jugó Esto se acaba Estamos ante la final de una competición Que hemos retransmigido y disfrutado Y ha dado de sí Este clásico que revivimos todos los años Pues nos ha dejado nervios, emociones Y muchas cosas que comentar Este partido Es uno de esos que todo el mundo quiere presenciar Las aficiones de ambos finalistas Inundan las gradas de color Y corean sus himnos Con orgullo Contamos con todos los ingredientes Para vivir una gran final El Camp Nou Acoge hoy un partido de la única forma que sabe Tengamos el Predom Que seguro que en el PDF4 Hemos tenido un montón Los dos equipos tienen la vista fija Con estos once tipos Con Canabit y Clivitz en el centro Macanay y Oceden en bandas Macanay y Oceden en bandas En los cocos centrales Y vaya Oh bueno, yo, joder Es que no tiene también muy buen equipo Vamos allá Vamos Camerún Solo quedan 90 minutos Para que uno de estos dos equipos Pida cita con la historia Como en toda buena final Espero sobre todo Que los equipos se traten con respeto Con respeto Y a la pelota, claro, también La cuestión es Quien va a aprovechar las pocas ocasiones Porque yo creo una cosa Va a ser un partido bastante cerrado Yo espero que no Maldini Yo espero que no Uy, uy Roger, Roger, Roger Es tu partido Roger Vamos, Roger Mira, Roger Mira, Roger Roger Mira, Roger Primera de Camerún Uy, va Ostras Macanay, 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 macanay Bien, bien recuperada Bien, Livid Vamos, Livid Ey, Livid Calma, calma Salió muy ansiosa Camerún, eh Bien Estupendo balón No tanto su finalización Ha demostrado tener gran visión de juego El pase elevado ha sido máster Uy, 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 uy Bélgica ha salido guerrera, eh Está demostrando por qué se imaginaba Y el Lignier le pita fuera de juego Toda la vez de la ley Fede Uy, bien, bien, bien Fede Creo que se equivocó ahí El jugador belga Buena defensa ahora, eh De espaldas a portería Es totalmente inofensiva Bueno, fija Bélgica está jugando muy bien, eh Vamos, se llama Macanay Decide mandarla Hacia adelante Ay Roger Que se te comen Y la juega Hacia la izquierda Que han hecho falta Eh, 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 eh Sífono Saben que está en un buen momento De juego Y tienen que aprovechar Para traducir los goles Vamos a ver Tienen que gustarse Quieren gustarse Quieren gustarse Camerún Parece que sale de esa Y ahí está el destinatario De ese pase Recibe el balón A ver Que inventa ahora Vamos allá Camerún Ostras Está fallando ahí mucho Camerún, eh El último pase Calma, calma Camerún Vuelca hacia la derecha Y le vuelve El balón al centro Bien taponada Bélgica está dominando, eh Buen balón hacia arriba Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo Pase atrás Bien Ay, 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 ay Venga Camerún Comete falta El pase es bueno Los dos individuales Lo está ganando Bélgica, eh La que faltita Acaba de sacar Bélgica Hay que despejar ahí La juega en largo Y retrasa de nuevo Hacia el portero El portero Camerún está Aguantando Y poco más, eh Aguantando Acometidas A ver, a ver Bueno, bueno, bueno Faltita buena, eh Faltita bien Faltita bien Acaba en Bígic Muy bien Ah, no importa Eh, eh, eh Ay, 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 ay Oh, oh, oh Roger Amigo Roger Con ha tenido Camerún, eh En el último minuto Pero mucho mejor De Cicca, sí A ver si Con el bajón físico Y los refrescos Camerún Puede Ha aguantado bien, eh Camerún Cicca no ha tenido Tampoco ninguna ocasión Súper clara Ha definido Música Ha taponado bien Así pues Cero, cero El Fede Volvera al menos Uno, dos goles En la segunda mitad Bien Fede Vamos en Fede Vamos en Fede Lía la Fede Lo que sí puedo asegurar Y además te lo aseguro Es que el marcador Viene el Fede Vamos en Fede Viene ahí Viene ahí Viene ahí Viene ahí Viene ahí Makanay Tengo Muy bien Makanay Fuera ¡Eh! ¡Que ha quitado! ¡Que ha quitado! ¡Joder! ¡Que faltita, ¿no? ¡Bien! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Me digo, chau! ¡Hala, hala! ¡Menuda entradita! Creo que el árbitro ya le dejó claro Antes que esta era su última advertencia Bueno, lo van a forzar a cambiar sus métodos Aunque da partido Portugal Y le ha dado un sexto para el árbitro ¡Bien, bien, bien en Fede! ¡Bien, bien, bien llegada! ¡Bien llegada en Fede! ¡Bien llegada en Fede! ¡Uf! 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 ¡Milario! ¡Milario! Anulado 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 Anulado, ¿eh? No está muy contento, ¿no? Cuando ya pensaba solo en celebrar el gol Vio la bandera levantada por fuera de juego Camion no quiere, ¿eh? Camion quiere ser ganado Anulado Y el balón vuelve a robar sobre el campo ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uf! Está faltando un pelín, ¿eh? ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Mira, Macanay, que se mete ahí! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Ahí está, para recuperarla! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Manda un pase en largo! O sea, tenía que ser para Roger Pero el espíritu sale rechazado ¡Précipes en largo! ¡Pérate, pérate, bueno, he llegado de ahí! Pues al final tenía razón Mandín, ¿eh? ¡Has a una final defensiva! ¡El partido se va a reanudar tras el cambio! ¡Vamos a la equipos, a ver! Le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar ¡Sí, sí, sí! ¡Mawang! Y el queque ¡Ay, a morder! ¡A Camerún lo quiere! ¡A Camerún lo quiere! ¡Balón para arriba! ¡Bien! ¡Viene queque! ¡Viene queque! ¡Oh! ¡Tarde, tarde! ¡La paso a queque! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué le iba a meter ya! ¡Esa podría haber sido su última ocasión! ¡Defide mandar más fea de la fe! ¡Gran jugada, eh! Pero apenas hay tiempo ya, una pena ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Que he quitado ahora falta también, ¿no? ¡En entrada más fea, falta clara! ¡En entrada más fea, pero si me intenta pegar! ¡Vaya! Hay que aguantar, hay que aguantar un poco más el Ibiz ¡Vamos, Mamboán! ¡Ahí, Mamboán! ¡Vamos, Mamboán! ¡Uf! ¡Uf! ¡Se nota que están intentándolo por todos los medios! ¡Gran trabajo por su parte! ¡Pérate, espérate, espérate que la va a tener Verzica! ¡Bueno! ¡Júntalo! ¡Un envío de gran calidad, eh! ¡La Juega es donde quería, haciendo gala de una gran visión de fuego! ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien lo había hecho Verzica, eh! ¡Madre mía! ¡Vamos, Tatao! ¡Venga y Tatao! ¡Si no hay sorpresas de última hora, vamos a ir a la prórroga! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Uf! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bien! ¡Antimo minuto también! ¡Vamos, Camerón! ¡Como contra Suecia! ¡Ah, nada, nada, nada! ¡Ah, nada, nada! ¡Ese precipitó! ¡Vos equipos se contentan con el empate, eh! ¡Pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah, no! ¡Tarde, tarde, tarde, tarde! ¡Antes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues eso sería lo ideal! ¡Ah, esto huele a contraataque! ¡Estamos en el tiempo extra! ¡Estamos en el tiempo extra! ¡Han o man villic! ¡Desde ahí puede entrar! ¡Parece que sale desde ahí! ¡Bien, oh man villic! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Bérgica está descendiendo muy, muy bien! Ahora a prórroga. Ahora a prórroga. Sí, sí. Ahora juega muy bien. Cambio. Vamos a ver cambios. Pero si aguanta un pelín más Millic. Sí, aguanta más. Ahí se va muy bien. Muy bien. Atención. ¡Uf! ¡Uf! Ha tenido rollera. A Merun no le pierde. No le pierde la cara al partido también. Ahí ya el primer toque a Merun. Millar. Bien. Juan. Y... ¡Ostras! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Hay un mal control que la juega, ¿eh? Rápido hacia adelante. Mira cómo se la ha llevado. ¡Oh! Paradón. Ahí ya, rapidito. Abriendo. Bien. No. Es el último paseo. ¡Oh! ¡Qué mal ahí! ¡Vamos, Parmeru! ¡Sí, así es! El guardameta la manda lejos. Parones aéreos. El chica lo está ganando pero bien, ¿eh? Vamos, Roger. Vamos, Roger. Vamos, Roger. ¡Ostras! Se iba Roger. Sí, 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 sí. Se iba Roger. A ver si sale. ¡Ahí va! Se acaban los primeros 15 minutos de la prórroga. Ahora sí ganan el partido. Ambos equipos han demostrado grandes y matan su juego. Y nadie ha podido desbordar la defensa del rival. A ver si vives... Pero se tumba. Se tumba que queda. Y arranca el partido. Seguimos en la final. Y estamos solo a 15 minutos de eso que ha venido. Eso parece falta. Sí, sí, la ha pitado. Vamos, Tatau. Vamos, Tatau. Vamos, Tatau. ¡No! Me cago en... Está masolísimo, eh. Está masolísimo, Roger. ¡Ahí va! Casi lo ha liado, jeca. ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Mamuang! 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 ¡Oh! ¡Oh, perdón! ¡Oh, la que tenido Mamuang! ¡Madre mía! No se lo va a perdonar como pierdan. ¡Ostras! ¡Oh, la que tenido Mamuang! ¡Oh, la que tenido Mamuang! ¡Ah, el Roden! ¡Ah, el Roden ahí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bien! ¡Ahí va con el peligro! Pago apenas antes, libra Vale, 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 vale Me cago en no me pites ahí No me pites ahí Con penaltis Esto es igualado, ¿eh? Penaltis Ahora estamos para tirar El silbato del árbitro Indica el final de la prórroga Y seguimos con empate Así que no hay otra Vamos de cabeza a los penaltis Prefiero hacer un mal principio No, es mejor Ha sido un largo camino hasta llegar hasta aquí Pero en este justo instante Todo el trabajo de la temporada Se concentra en esta tanda de penaltis Lo transformó con una gran frialdad Si el penalti se tira tan bien El portero, la verdad es que no puede hacer nada Bien, un buen vil Vamos allá Es el líder natural de este equipo Siempre tranquilo y sereno El capitán se enfri... Gol Bien lo convierte Empate a uno Lo transformó bien Y no le pudo la presión Hasta ahora no ha fallado ningún lanzador Millar Va a ser el segundo lanzador de su equipo Eh, Millar Oye Qué confianza, ¿verdad? Se nota que se ha gustado Y ahí va el segundo tirador Oh, muy bien Pero qué clase, qué clase En ningún momento ha dejado de mirar al portero Es el turno del tercer artillero del equipo Me cago en No ha acertado ni un lado, ¿eh? Parece sencillo, pero no lo es Ambos equipos a un solo penalti de distancia ¡Ta, ta, 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 ta! Ostras Es... Es... Marca fuera Én a las tiendas Ya no voy No puede dejar pasar ese balón Aquí se lo juegan todos Fua, ni uno Ya ha acertado Aaaaaa pero no han podido conquistar el título final, se han quedado a las puertas de la lucha. Vérgica campeona, se han quitado, se han quitado ese campeonato. Después de llegar hasta la final se han visto sometidos por un equipo que simplemente ha jugado contra el partido, tras sometidos.